Candidato, ¿cuál es tu propuesta para el constituyente? Que le acuñazo a todo eso, con su madre, empezá a meter presos en esta vaina. Te lo mételo en Instagram, porque se acuerda de van a ver, lo meten los presos. Acércate aquí, te voy a decir más. Acércate aquí, tú y tú esos carajos, desde la fiscal para arriba, están presos, presos todos esos acuerdos. Y toda la plata se la tienen que congelar, y todos los bienes que tienen en el exterior, tienen que congelárselos y traerlos para acá, porque eso fue dinero que obtuvieron, mal habido. Aquí tiene que imponerse la ley, así como hizo Rusia, con unos comandos, y recuperó el poco de plata que tenían los corruptos afuera, para que tú veas que se acaban los problemas de Venezuela, cuando tú empieces a poner orden.